Vamos en Mesa Central, la iniciativa privada en México pues ha hecho diversos posicionamientos y llamados a los candidatos a la presidencia de la república, entre ellos evitar regresar al pasado autoritario, terminar con los ataques, comenzar a debatir y cimentar sus propuestas entre otros. Para analizar el tema me acompañan Jonathan Ruiz, Abraham González e Isaíl Mera, bienvenidos. Muchas gracias. Pues bueno, consideran que estos posicionamientos que hemos visto de la iniciativa privada han sido parciales. No, creo que no, del todo. Creo que uno esperaría que fueran un poco más parciales o un poco más claros, quizá en su preferencia. Ayer mismo INE dijo, los funcionarios públicos pueden llamar al voto por el candidato que ellos prefieran porque su puesto no les quita sus derechos ciudadanos. En el caso de los empresarios creo que evidentemente tienen su derecho ciudadano de llamar al voto por algún candidato o bien decir, no queremos que gane este otro. Cuando hablan y dicen, no queremos regresar al pasado, pues en realidad es un discurso de campaña que traen tanto José Antonio Emílio del PRI como Ricardo Naya del PAN. Entonces creo que el retomar algún discurso de campaña me parece que le quita alguna parcialidad o le quita la imparcialidad, perdón, al posicionamiento. Creo que el posicionamiento o el no posicionamiento más bien tiene que ver con un tema de cuidado que tienen las empresas en no ser, en no estar en el ojo de la autoridad que regula la contienda. ¿Por qué lo digo? Bueno, si una persona o si una empresa utiliza recursos para hacer promoción de un candidato en el caso que es lo que tú dices, ¿no? Bueno, deberían de ser en todo caso más claro, es decir, voy por tal candidato. Si una empresa hiciera eso a favor de un candidato o incluso en contra de un candidato podría ser, digamos, analizado por la autoridad electoral para decir, tú le estás dando un apoyo, no económico, pero un apoyo en especie y podría ser entonces analizadas sus cuentas, podrían ser analizadas todas las operaciones financieras de esa empresa y probablemente es por eso que sean mucho más cuidadosas las compañías, ¿no? Porque probablemente el marco regulatorio te obliga a eso, a ser mucho más cauteloso. Ahora, definitivamente creo que sí, todo mundo tiene derecho a opinar, pero no es lo mismo el poder que tiene una persona, un empresario o una cámara para opinar que el poder que tenemos ciudadanos que no tenemos acceso a un spot o que no tenemos acceso a otras cosas, entonces, o a otros medios de comunicación. Entonces, el decir si deberían de ser más claros o no, yo creo que no, yo creo que sí debería estar, que está bien que estén regulados en el sentido de decir, pues no, tampoco pueden hacer una campaña tan abierta a favor o en contra de un candidato, ¿no? Bueno, lo hicieron, lo hicieron en 2006, es decir, en 2006 creo que el sector empresarial jugó un papel muy irrelevante en la elección, por supuesto, en contra de López Obrador. Y vimos lo cuestionado que fue la elección. Bueno, incluso promovió una reforma electoral, ¿no? Claro. Pero bueno, jugaron un papel importante. Yo insisto en que sería bueno que, o bien fueran imparciales, o bien se posicionaran claramente y dijeran, o llamaran y dijeran, no queremos que gane López Obrador, que su mensaje parece que va en ese sentido. Un poco para tener claridad y creo que es sano siempre que los actores relevantes en la sociedad, pues tengan posicionamientos claros y no jugar con esa ambigüedad. Aunque también se habla de empresarios que invierten en la campaña de todos los candidatos, ¿no? Para no quedar mal con ninguno. Y que eso se puede, pero queda la cuestión de la autoridad electoral. Claro, y deberá ser transparente. Exactamente. Y es por eso que muchos lo evitan, precisamente para no hacerse transparentes a los ojos de una autoridad electoral y decir, bueno, sí, yo le di un apoyo, quizá no monetario, pero sí en especie manifestando mi apoyo, ¿no? Claro. A ver, no sé, yo estoy un poco perdido en torno a exactamente cuál es el debate en este momento. Si el debate es si deben o no ser imparciales, pues digo, yo creo que no. O sea, yo creo que cada persona tiene el derecho a ser parcial, lo parcial que quiera ser. O sea, cada quien tiene sus propias creencias, sus propios conceptos de la política, del empresario, del empresariado, perdón, de los negocios. Y yo creo que nadie puede ser imparcial. Todo el mundo cree en algo y persigue esos valores. No concibo a alguien que sea totalmente imparcial, porque la persona imparcial es aquella que carecería de total información y que es lanzada de pronto al mundo. Y vamos, ya es raro encontrar un individuo así en el planeta. Entonces, no le veo razón a eso. Ahora, ¿es relevante en este momento? ¿Por qué? Pues porque estamos hablando de las empresas del país. Las empresas del país en su intervención en la política nacional. Si volteamos a las empresas tradicionales del país que se crearon desde épocas previas a la revolución y previas a la independencia, pues sabemos que sufrimos de un mal endémico en esta nación desde tiempos de Iturbide, que es el de la corrupción. La corrupción que siempre vincula al gobierno y a la empresa, o que lo ha vinculado históricamente. Creo que eso es lo que ensucia cualquier manifestación, cualquier impresión política que un empresario pudiera tener. Pero de ahí a decir que todos los empresarios sean corruptos y que por consecuencia buscan, digamos, una relación de beneficio con el poder, me parece arriesgado, por decirlo menos. Entonces, yo creo que las empresas, en este caso, tienen el derecho a exponer lo que quieran, y los gremios empresariales a exponer lo que quieran sus agremiados. Porque estamos hablando de sindicatos empresariales. Entonces, no se representan a sí mismos, se representan a su gremio. Y su gremio responde a ciertos ideales, y eso no lo podemos evitar. Y, digo, estaba por escrito, tú lo dijiste, Susi, al empezar el programa. ¿Qué es lo que pretende o lo que dice pretender el CCE? México seguro con legalidad y justicia. Digo, muy cómoda la posición, porque yo creo que también... Todo el mundo lo quiere. Y también lo ha dicho que lo quiere, y también lo quiere Anaya, y también lo quiere MIR, ¿no? México próspero e innovador. Pues también, ¿no? Digo, con mayor inversión en infraestructura, la consolidación del sector energético, aquí es donde viene lo polémico, la consolidación del sector energético a través de permanecer abierto al sector privado. Hablando de continuar con la reforma energética. Claro. México con igualdad de oportunidades, transitar de un modelo de subsidios a la pobreza, a uno que saque a la población de ahí para su erradicación, porque sabemos que lo que nos duele es que en este país no conviene dejar de ser pobre. Perdón, voy a hacer aquí una acotación. No conviene dejar de ser pobre en términos de que quien deja de ser pobre deja de recibir ciertos beneficios gubernamentales. Es por ahí. Evidentemente, queremos que todo salga, y yo creo que los pobres también quieren salir de esa circunstancia. Luego, México con gobiernos eficientes y transparentes a nivel federal, estatal y municipal, pues también. Y luego el último, México sustentable, que preserve los recursos naturales. Eso es lo que está diciendo el CCD de manera oficial. Los accesorios que aquí queramos decir, pues serán eso, accesorios. Yo estoy de acuerdo en que pueden tener la posición política que quieran, por supuesto, o defender la posición política de sus gremiados, por supuesto. El tema es que, no sé si ustedes, a lo mejor yo no lo estoy viendo, pero yo no veo claridad en esa posición. Es decir, la lista de deseos, pues me parece que es una lista de deseos que comparte, estoy seguro, la gran mayoría de los mexicanos. Pues claro, ¿quién no va a querer combate a la corrupción? ¿Quién no va a querer mayores empleos? ¿Quién no va a querer mejor educación? Claro, los mismos candidatos lo piden. El tema es que sí de pronto lanzan mensajes que dan la intención de que están en contra de un candidato que es López Obrador y que parece que van más en el sentido del candidato oficial, que es José Antonio Mitz, o bien, en otro caso, Ricardo Naya. Es decir, hay una ambigüedad que yo creo que sería sano, o a mí sería deseable para mí que hubiera una claridad. De hecho, ayer en la columna de Salvador Camarena, aquí en el financiero, decía una frase con la cual yo coincido. Dice, los empresarios y el presidente quieren que el 1 de julio gane uno que piensa como ellos. Y está bien a lo mejor que quieran que gane uno que piensa como ellos, pero ¿por qué no? Insisto, sería deseable que lo dijeran claramente. Pero, ¿que gane uno como quién? Ahí es ahí donde me queda la duda. Que piense como ellos, que piense como ellos. Es una opinión de Chava Camarena, que, por cierto, le tengo respeto, que es un gran periodista, pero, más allá de eso, yo no coincido tanto con la columna de Chava, porque en esta circunstancia él lo que manifiesta, pues, es que todos los empresarios piensan de una manera. Yo creo que si el CCE saliera a decir, como lo propones, estamos en contra de López Obrador, estaría faltando a muchos de esos agremiados que quizá no están en contra de López Obrador. ¿Me explico? El CCE es muy grande y contempla organizaciones de distintos puntos del país, de Chiapas, en donde Morena tiene un gran arrastre, ¿sí? De, pues, del mismo, vamos, de la Ciudad de México, en donde no se diga el arrastre que tiene Morena. Entonces, decir, perdón, que estamos en contra de López Obrador, sería ir en contra de una parte de esos agremiados. Creo, entonces, que la postura, pues, es la que tiene que ser de un gremio. Estamos en pos de un país, de un tipo de país, que, por cierto, digo, caramba, pues, si decimos que el CCE no apoyó las reformas estructurales, pues, creo que estaríamos faltando a la verdad. El CCE lo hizo siempre. Y el hecho de que haya un candidato que está amenazando esas reformas estructurales, evidentemente va en contra de las posturas del CCE. Ahora, también es un gremio que a lo largo de ese sexenio, en los seis años, se la pasó llamando a un acabar con la corrupción, cuestionando en este sentido al gobierno actual, pero que también eBay se sentaba a la misma mesa para, por ejemplo, estos programas de siete medidas en apoyo a la economía familiar, cuando era el tema del dólar. Es decir, los seis años no me parece que jugaban un papel político importante, es decir, de exigir realmente al gobierno cambios, sobre todo en el combate a la corrupción, que creo que es un caso que a los empresarios actualmente les preocupa, y ahora sí parecen tenerlo. Es decir, sí creo que es un poco ambiguo. Yo insisto en que me gustaría una definición más clara. Creo que tiene que ver con dos razones. Una, la del marco regulatorio, que ya decía al inicio. Tú quieres regular a todos. No, no quiero regular a todos. Tú dijiste, está muy bien la regulación, repito tus palabras. No, no, está bien la regulación en términos de que se hagan transparentes las cosas. ¿Qué pasa si alguien viene y te dice a ti, oye, Abraham, tú no puedes opinar de eso. ¿Qué pasa si una empresa, muy por abajito del agua, mete mucho dinero a la campaña? Eso es el punto. Y debe estar regulado y entonces debe ser transparente. Pero bueno, eso por un lado, el tema regulatorio, y por otro también la sociedad, porque nos cuesta mucho trabajo ser abiertos, porque también existe esta polarización que ya lleva al menos tres elecciones de forma muy, muy marcada. Entonces, para ti, para mí, para él, sería difícil en este momento hacer un posicionamiento fuerte sin recibir críticas en redes sociales. Lo mismo le pasa a las empresas, lo mismo le pasa a los propios periódicos, lo mismo le pasa a las cadenas televisivas, que no pasa en Estados Unidos, que no pasa en Reino Unido y que no pasa en otros países porque allá está permitido y no está mal visto. Que un propio medio de comunicación sepas por quién está apostando. Pero a ver, ¿es claro? Entonces, también como sociedad, vaya, nuestra posición, y sobre todo, después de dos elecciones presidenciales sumamente polarizadoras, nos ponen en una situación complicada en donde hacer estos posicionamientos mucho más firmes o volvernos más imparciales, pues también nos cuesta trabajo. Entonces, creo que esta ambigüedad es un poco inherente al momento que tenemos. Pero creo que está muy claro que ellos quieren que siga adelante la reforma energética, la implementación de la reforma y también el proyecto del nuevo aeropuerto. Todo el paquete de reformas, en realidad. Es que creo que también es conectarnos con el país en el que vivimos. Este país, por supuesto que en esta elección recuerda la elección de 2012 y por supuesto que recuerda la elección de 2006. Y lo que les decía en un principio, los empresarios jugaban un papel muy importante para golpear a un candidato que ahora mismo está volviendo a competir. Es decir, no podemos alejar el contexto de la realidad actual. Por lo tanto, yo creo que sería sano que tuviéramos un posicionamiento claro y no solamente una lista de deseos que por supuesto que compartimos todos. Pero nomás para entender, a mí me gustaría antes de las conclusiones, muy rápido, entender. Y sí, vamos, qué bueno. Y a mí me gustaría que todo el mundo fuera más claro y se abriera. Pero no entiendo exactamente en dónde estaría el beneficio para la sociedad de esa claridad específica en la que tú pretendes que cada empresa se dedique abiertamente en favor de un candidato. Cosa que, por cierto, estarían violando sus derechos. No, no quiero que cada empresa se dedique a decir yo voy a votar por tal o apoyo a tal o apoyo a cual. Sí creo que el sector empresarial, que en este tipo de eventos como las elecciones, suele gustarle jugar un papel importante. Insisto, que a lo largo de los seis años no me parece que lo jugara tan o no parecía pretenderle o no parecía que lo pretendieran ser tan protagonistas. Ahora sí, bueno, pues entonces vamos a ser más claros y no simplemente en decir, lanzamos una lista de deseos y por ahí soltamos una frase como no nos gustaría un gobierno que regresara al pasado, que insisto, es parte de un discurso de campaña de dos de los candidatos para atacar a un tercer candidato. Ese es mi punto. Como conclusión yo diría que estamos un poco entrampados, como para poder hacer un posicionamiento o en todo caso ser imparcial, por lo que ya expuse. Creo que en cualquier caso que esta elección pues debería ser un antes y un después también. Un antes me refiero como una era en la que electoralmente se apuesta mucho por esta división y una era en la que se debería apostar más por la unión, digamos, por la unión política, por la unión social y muchos otros valores que bueno, ya se están, dice y dice en las campañas. Creo que es interesante y al mismo tiempo nos pone una trampa. Pues bueno, yo creo que aquí en este país sería agradecible que todos pudiéramos decir nuestras opiniones de la manera más libre y objetiva que fuera posible. Que haya regulaciones es necesario, sí, sobre todo cuando se trata de dinero. Sí, seguro, no en materia de libertad de opinión. No, 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 de ninguna manera. Pero sí en cuestión de dinero, creo que los empresarios han hecho claras cuáles son sus posturas de manera general. Creo que no lo pueden hacer de manera particular porque, insisto, faltarían a los derechos o los deseos de muchos de sus agremiados. Tienen que actuar como gremio y como gremio pues no puedes tener una posición. Tienes múltiples posiciones. Mi conclusión sería, ahora cuestionada la otra parte que son los candidatos, también creo que es deseable que ya tuviéramos a ciertas alturas una propuesta, por ejemplo, en temas de fiscales, una propuesta en temas de cómo se van a generar los empleos que requiere el país. Es decir, esos temas que le interesan también al empresario, como a gran parte del país, pues también sería deseable en este momento. Creo que no tenemos ninguna propuesta clara de ninguno de los cuatro candidatos sobre estos temas que son tan sensibles. Así es, falta claridad todavía en las propuestas de los candidatos a la presidencia y veremos en este proceso cómo se van, pues si es que se da, pues un mayor, mayor claridad por parte del sector empresarial de a qué candidato apoyan o no. Vamos a hacer una pausa y regresamos con más análisis aquí a Mesa Central. Qué onda. ¡Gracias!